Hola a la Vagancia, hola, hola, hola. Lufólico Leandro de Rosario con el grise. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Hola, hola a los barrios. Hola a la gente linda que todas las semanas esperan este balotaje de la pasión y el sentimiento. Y locura del multiverso de la Vagancia y el descontrol. Atravesando, ¿cómo se llama? Atravesando los paralelos, los medirianos, los horizontes más lejanos. Llegando hasta donde ningún otro rocho ha llegado jamás de los jamáses. ¡Vamos! Jamás de los jamáses, jamás de los jamáses. Bienvenido, papá. Bienvenido, Perry. Bienvenido a el programa del guise. ¡Esa! ¡Vamos, Perry! Bueno, tenemos que decirte que vos podés estar en contacto... Ya pasó lo de la trompetita esa. Podés estar a murar los cantos. ¡Ay! Y vos podés estar en contacto con el programa del guise. ¡Claro que sí! ¿De cuál manera? ¿De qué manera? Por supuesto, a través del supercelular Masi Ruiz Día 2023, Libertario. ¡Mil! ¡Llegó Maxi! ¡Un beso ya fue también! ¿Cuántos años tienes, operador? Bueno, dice... Dice por acá, dice por acá, dice por acá, dice, dice... ¡Hola, dice, dice! Pérez Algaba de La Movida. ¡Guarda! Mandando un saludo, dice, a toda la vagancia de Junto por el Caño, dice... Junto por el Caño. Junto por el Caño, dice, a como ser. No sé, no sé tú, Benete. Perrito clonado, Milei Sotelo. Bota blanca, Cejudo, Enchufe Hembra, Flore, Tripa, La Derecha y La Torcida Mosna. ¡Wyndon Diez Castro! ¡Wyndon Diez! ¡Hambre de vieja leguisa! El Peter Parker, Spider Tape Medina, Hueco en la Mollera, Pupú, Massimo Thompson, Del Tacua, Pampillón, Poco Monco, Leñador, Rifito el Coqueto, Batata, Barata tu hermana Lope, Barata tu hermana Lope. El Castrado, El Guido Cascar, Rocho del Retobo, Tatú Néstor Clem Sosa. Y por último, para Sufrido, Sufrido por la Silvi Ferreira, que dice que quiere retalo a duelo a... ¿Qué qué? Dice que quiere retalo a un duelo de espada a la del maceto. ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser, boludo! ¡Hasta para hablar! ¡Oh, no! ¡No puede ser, boludo! 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 ¡No puede ser, Tuyo, Mili Penoni. Hasta ¿Qué son esas grasas? Hasta La Tapesa y más allá, Monzón. Conicete, Rusi. Conicete. Conicete, Rusi. Pagame los pollos, Chapay. El elefante de la era de hielo, Torancio. Era un mamut el de la era de hielo. Pagame los pollos. Ferchu, el Sergio Massa del Guarumba. Bimbin, cabra Pellona. Lona Flaskover. ¿Quién? Lona Flaskover, Cabeza de Mogote, Trueno Pobre, Capitán Berenjena, el Oblicuo Romero, el Morena Real del Tropezón. ¿Cómo el Morena Real? El Morena Real del Tropezón. Muy especial para el Morena Real del Tropezón y muy especialmente para Lichi, que dice que es un outsider como Milley, pero de las más rastra y las más rastra. ¿Y sabe lo que quiere decir a Usai? Mi compa, ¿qué te parece esa rocha? La que está bailando sola. Me gusta pa' mí tan bella, ella sabe que está buena, que todos salen mirándola como paella. Dios mío. Un mensaje que le está llevando al celular en este preciso instante que estamos acá en la radio, dice un saludo para la barra, hay bolita, rosquita y churro. No. Paso a saludarlo. Ah, hay bolita, rosquita y turro. Paso a saludarlo. Megaturro, turriño, turriño, brasier, chapay, turrón, arcor, barriento, turreto, mosna, casi turro, 100% turro, turro es poco, sensación de turro, turro de navidad negro del salto, más turro que, más turro, turro alá, turro fallado, pero turro, en fin, turro mic, turro reloj, presente su jefe encima de turro, Iguachi, Terenzano. No. No puede ser, boludo. Cualquiera, hay que volver. Se pasa, se pasa, se pasa en el teneor. Palmas. Que se menea para una vez para el otro. Mira cómo se mueve, mira cómo se agacha. Ahora dice, ahora dice, Patricio Bouldery de La Movida. Buah. Lombrá le dice a todos los integrantes de Unión por la Facha. Los cual paso a Lombrá, dice Adornito, harina pureza padrón, te abro mi puerta, señor Rodríguez. Terma Santana Faría, simple y real, Urrein. Mi Cuerpa, Suárez, el Morocho, Bodoque, mi planta de Fafafalima Herrera. No, mi planta de Fafafalima. Marquito con K, Chapa, Viguetas, Canaleta, Gómez Pampillón, Monseñor Platita. ¿Quiénes son esas? Charly, el elegido, contigo mi buen pastor Leye, jefe viernes Ponce, ah no, jueves, viernes Ponce, jueves, viernes Ponce, vive llenado, vive llevando porquería a lo de Coco Tizoco, el que vende usado de la pasión. Michi, mi nino, miau, miau, le guisa. ¿Cómo? El casi trolo, socio, Almirón, Juan André, Jopito, Gladiador González, chico, don Ramón no paga renta a Medina, Rodri, el embustero, panza pura estría, le dema, y muy especialmente para Super Mario Rocho Padrón, que se cazaba la cabeza porque perdió Piana, porque estaba seguro que entraba y que le iba a dar un contrato y que por eso renunció a la cerradera, puteándolo al patrón, no por qué. Por tu ahora, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenedote, entre dos pasas, no te quiero por tu oro, no te quiero por tu plata, te quiero por lo que tenedote, el que sufrió por amor, escuchá. Vamos los turros, vamos los turros, vamos los turros, venga turros. y así estamos cortando la semana. ¿Cómo cortando? Empezó recién la semana, ¿cómo va a querer cortar y es martes? Cortando la semana, cortando la semana, oh, bueno vamos, 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 vamos. Vamos, vamos,